Me quisiste llevar a volar y acabé de rodillas Lo llevo en la memoria ya, me sé cómo termina Me dejaste en la oscuridad, ni una luz encendida Aunque ya no te busqué más, sé que sigo perdida Ignoramos un centenar de señales fallidas Tú querías quererme más, pero no te salía Al final te olvidaste de que yo sí te quería Que me hiciste llorar un mar, a mí no se me olvida Ahora estoy detrás de las murallas Porque sé que no podrías encontrarme aquí Corría pero nunca te alcanzaba El balón negro en un corrillo de mujeres Coge el juguete con la diestra, no rechiches Y que tu padre no se entere Hay que sobró balón y mucho corazón Pa' dar pasos al frente y no demorar Y él voló contigo más allá de lo prohibido Te envió su mano y la fuerza para darte Lo que por suerte nadie te regalará Y ahora vas tú y me la dejas sola Y él te dio la voz, y la voz, y la voz, y la voz que te roba No la sueltes amor mío que te quedes sin razón Que más da lo que dirías Venceré a los miedos con el corazón Venceré en el juego de ser única en el universo Ya no necesito de tu aprobación Ahora sé quién soy Ahora sé quién soy Sé quién soy, sé quién soy Sé quién soy, sé quién soy Sé quién soy, sé quién soy Ahora sé quién soy Ahora sé quién soy Soy como un desastre, un puro desastre Amor, se rompió mi corazón Nos hicimos tanto daño Que aunque sí te extraño, esto no tiene solución Amor, 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 amor Se rompió mi corazón Nos hicimos tanto daño Que aunque sí te extraño, esto no tiene solución Si salgo sola, soy la zorra Si me divierto la más zorra Se alarga y se me hace de día Soy más zorra todavía Cuando consigo lo que quiero Jamás es porque lo merezco Y aunque me esté comiendo el mundo No se valora ni un segundo Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle A gritar lo que siento A los cuatro vientos Estoy en un buen momento Reconstruida por dentro Y esa zorra que tanto tenía Se fue empoderando Y ahora es una zorra de pastel ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.